La fuerte lluvia registrada la tarde de este domingo en algunas zonas de la ciudad de Oaxaca causó encharcamiento en San Juan Chapultepec y en San Martín Mexicapan. El agua se elevó varios centímetros e incluso el río Atoyac y otros arroyos subieron por arriba de su nivel normal. Asimismo, en la avenida Ferrocarril, esquina Calzada Madero, cayó un árbol por los fuertes vientos afectando a un vehículo que se encontraba estacionado. De acuerdo con el pronóstico meteorológico, las lluvias continuarán en los próximos días. Con imágenes de Luis Jerónimo, producción de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratín.